No sabes cuantas ganas tengo de volver, haberte hecho de menos tus caricias Y no quiero perderte solo a tu lado, soy el niño de ese cuento Voy detrás de mi princesa, despertala con un beso Sabes me encanta si te veo sofrir No sabes cuanto significas para mi Soy muy contento entre mis brazos algún día, no puedes imaginar, no sabes cuanto desharía Volver a verte de nuevo me llenaría de alegría, recuerdo aquellos momentos cuando a tu lado amanecía Solo contigo he aprendido a saber amar, no quiero a nadie más Ya estoy harto de buscar la persona que necesito, seré sobra que eres tú Ya no le temo a la oscuridad porque tú eres mi luz Yo tengo que volar para llegar junto a ti Jamás yo te abandonaré y nada nos separará Tengo ganas de ti, por muy lejos que estés La luna me acompañará para volverte a ver No importa la distancia que separe nuestro amor Lo que importa es que siempre tú tendrás mi corazón Por muy lejos que estés nuestro amor no acabará Harás la estrella del cielo, nunca dejes de brillar Tú, solamente tú, la niña de mis sueños Miedo a despertar por no volverte a ver Viste tu amor y pude comprender Que sería solo mi vida, te amaré Te amaré, solamente te amaré Desearé que llegue nuestro momento Solamente esperaré que pase el tiempo rápido Para besarte otra vez La luna me acompañará Por muy lejos que estés Porque me muero por dentro Cuando a mi lado tú no estás Y es que solo hay un remedio frente a esta enfermedad Morar hacia ti y por fin llegar a tu corazón Solo estamos tú y yo Solo tengo que volar Para llegar junto a ti Jamás yo te abandonaré Y nada nos separará Tengo ganas de ti Si te quieres estar en el rodero Muy lejos que estés La luna me acompaña Para poder volverte a ver Solo salgo contigo dándonos calor Besándonos Sabes que te quiero Por ti daría la vida Y mi vida Es tu Esta distancia que me mata de dolor De amor 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 Yo tengo que volar para llegar junto a ti Jamás yo te abandonaré y nada nos separará Tengo ganas de ti, por muy lejos que estés La luna me acompaña para volverte a ver Yo tengo que volar para llegar junto a ti Jamás yo te abandonaré y nada nos separará Tengo ganas de ti, por muy lejos que estés La luna me acompaña para volverte a ver